¿Puedo ir a la puerta? Sí, pues, claro. Vamos. Sofía, ¿qué haces aquí? Lo mismo te pregunto, Fernando. ¿Qué haces aquí? Como gente educada que soy, vine a agradecerle a Juan que te haya salvado. Pues yo vine exactamente a lo mismo, porque le debo la vida a Juan. Gracias por haber salvado a mi esposa. Quedo en deuda con usted. No, no tiene nada que agradecer. Bueno, bueno, no me debe nada. Sofía, hija, será mejor que nos vayamos de una vez al convento. No se moleste, padre. Yo llevo a mi esposa. Te lo agradezco, Fernando, pero yo prefiero irme con el padre. Él y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Perdonen, perdonen que meta mi cuchara, ¿eh? Pero los del mercado y yo le andamos organizando una party aquí a mi Johnny. Una fiesta. Pues por su regreso conviene. Todos andamos, pero reentusiasmados. Y si el Johnny no dice otra cosa, será hoy mismo, today. ¿Por qué no se queda a festejar con nosotros, señora? Sería un gusto, un honor. Gracias por su invitación, Quintina. El honor será mío. ¿Usted qué dice, padre? Me parece bien que te quedes, Sofía. A fin de cuentas, también estamos celebrando tu regreso. Por fortuna, los cobardes que te atacaron, y gracias a Dios nuestro Señor, no lograron hacerte ningún mal. Solo, hija, que te quedarás en la iglesia. Ahí platicaremos. ¿Cómo usted diga, padre? Sin que me hayan dicho, me doy por invitado. ¿Tiene usted alguna objeción? Ay, yo ninguna, no problem, no problem. Eres mi esposa, y a nadie más que a mí le da gusto que hayas aparecido con bien. Y no solo estaré yo presente, iré a avisarles a tu mamá y a tus hermanas, porque seguramente estarán deseando estar a tu lado. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro.